Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto O sea si les voy a explicar Y ya se los explique de hecho Pero el motivo real de esto es agradecerles A todas las personitas que se han suscrito al canal A pesar de que yo no estaba activo Realmente me sorprendía como pues Ustedes llegaron a haber visto youtube Te marca cuando alguien entra a youtube y te dice activo Hace aproximadamente 2 horas, 3 horas Un día Yo estuve activo pero porque iba al parque Bueno al menos aquí por un día vivo Hay este internet gratis En los parques, el gobierno los pone Etcétera, etcétera El caso es que yo si agarraba Y me metí a youtube Pues para ver comentarios, leerlos Básicamente no responderlos Porque realmente no se pueden responder Ya que si les respondo a uno Yo sentí justo que les responde a algunas personas Y algunas no Ya saben que yo trato de responderles A todas las personitas que me comentan Siempre, siempre, siempre Aunque sea lo más mínimo Pero responderles Y no quería como que responderle a una Y no responderle a otras Así que yo dije no Cuando yo tenga el tiempo Cuando tenga el internet Les respondo a todas como se lo merecen Porque todos y cada uno Ya saben que conforman O forman parte de este canal Y a mi me gusta Me encanta que ustedes estén dándole este apoyo Que sigamos creciendo de esta manera Si es que llegan a escuchar un ruido extraño O algo así Pues básicamente es porque estoy en el exterior No estoy dentro de mi casa Ya que se me ha sido un poquito incómodo grabar ahí Y básicamente pues me puse a grabar aquí Afuera de mi casa En el techo Básicamente Así que les digo pues Si llegan a notar algo extraño El sonido de los pájaros Como ahorita Y pues eso Es eso amigos O sea básicamente Agradecerles a todos Por el apoyo que han dado Ya que las vistas han crecido Los suscriptores igual Y pues Por recompensa Básicamente Pues estos días No estuve tan inactivo Realmente me puse a hacer videos Me puse a editarlos Y esta semana Va a ser una semana Completita Subiendo un video al día O sea van a tener siete videos En esta semana Uno por día Y si amigos Esto es por agradecimiento a ustedes Ya que pues Como tuve todo el tiempo del mundo Ya que no tenía internet Ni de wifi Ni de Pues por router O por ethernet Básicamente es eso Es todo Y muchísimas gracias Otra cosa muy importante De la que les quería hablar Y eso es muy muy importante Es sobre el clan De pues El clan El pelotón Como le quieran llamar Como en el juego El pelotón El pelotón que hice Pues ahí está Esta es la noticia importante ¿Cómo se van a poder unir Al pelotón? Bueno Básicamente yo pensé en algo Pero no sé si ustedes Lo consideren justo O si ustedes tienen Una mejor idea Lo que yo quiero es Que ustedes me digan Su idea O si esta les pareció Yo pensaba hacer En el próximo jugando con subs Que también es otra noticia En el próximo jugando con subs Vamos a hacer Como que un tipo torneo Entonces pues Básicamente si yo participo Hasta yo quedaría Fuera de mi propio clan Porque yo no soy un pro Y hay muchos suscriptores Que son bastante Bastante buenos Y por decir bastante Quiero decir mucho Muy muy buenos Así que básicamente Pues Eso es lo que pensaba Porque digo Si van a estar conformados Por pura Por pura gente Que es muy buena Y yo tampoco soy tan bueno Dije no Entonces si Si va a estar un poco Pues Desconformado Entonces yo pensé Hacer en el próximo jugando con subs Jugar con los más que pueda Grabaría los primeros tres Y los demás Ya serían parte del torneo Nada más Básicamente Metería jugadores Y los primeros tres De cada equipo Haría batalla por equipos Obviamente En una batalla por equipos Pues básicamente A los primeros Que queden A los tres primeros Que queden Pues básicamente Los pondría En lo que es el clan Apuntaría sus nicks O sus nombres Y básicamente Pues ellos ganarían Ellos se quedarían En el clan Y así con las siguientes rondas Así que básicamente Por ronda Estaría escogiendo Seis jugadores Seis, 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 seis Para hacer un total De dieciocho En las tres primeras rondas Así que básicamente Yo pensé en eso No sé si a ustedes Se les ocurra Algo mucho mejor O si les parece Esta idea Realmente quiero que me lo pongan En los comentarios Pues para que yo lo sepa Y básicamente Los pueda meter Así que esto Así se va a hacer Lo que es el El jugando con subs Y por consiguiente Lo de los equipos Perdón Lo del peloto Y realmente Creo que todo Este tema Ya saben Cómo se van a meter Pónganmelo en los comentarios Y otra cosa Que les quería decir Era sobre el especial Disculpen de verdad Pero el especial Siento que ya no es Lo que debería ser En su momento Las preguntas Obviamente Las voy a responder Pero las voy a responder Nuevamente Y ya no va a ser El especial Simplemente va a ser así Ya que ustedes Se merecen cosas de calidad Y no cosas que era El especial 600 Y estamos por los 740 Me imagino que cuando Sube este video Ya estaremos por los 750 y pico O algo así Realmente Muchísimas gracias Por todo eso Pero pues Si realmente voy a volver A grabarlo No voy a Pues cambiar muchas cosas Así que Pues básicamente Eso sería todo amigos No quiero ser tan largo El video Solo quería expresarme bien Así que espero Que estén pues satisfechos Y ya saben Los videos van a llegar Muy continuos Seguidito de esto Y ya saben Amigos Si el video les gustó Bueno Si el gameplay les gustó Porque el comentario Pues no estuvo comentarlo Pero les voy a poner Un gameplay de fondo Pues ya saben Dejenme su like Para saber que me gustó La partida Obviamente la partida No de lo que estamos hablando Si les gustó la partida Coméntenme Pues ya saben Me pueden comentar Sobre el video Y sobre su opinión Que es lo más importante De este video La opinión que tienen Sobre lo que les dije Del pelotón Y básicamente Eso sería todo Y saben Suscríbanse Si les gusta El contenido De mi canal Y pues Regálenme su like Ya saben como Pueden compartir el video Que eso nos ayuda Muchísimo 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 Ya que hace Que sigamos siendo Muchas más personas Mucho más conocidas Y nuestra comunidad Se hace muchísimo Más grande Así que Nos vemos En el próximo video Amiguitos Adiosito Amiguitos Amiguitos Gracias por ver el video.